Hola! Hoy quiero mostrarles una cosa que me llegó que tenía que llegarme en octubre del 2016 y me llegó ahora en enero Se demoró muchísimo, pero llegó En octubre me llegaron algunas cosas y esto me llegó ahora en enero Este anillo que es para poner los esmaltes de uñas Y ponérselo como anillo Como ven, este anillo tiene unos cachitos que son como para hacerlo de palanca Para abrir los anillos justamente y no tener que ponérselo rozando el esmalte de uñas Porque la idea es no dañar el esmaltado También tiene unos granitos en el fondo para que se agarre la botellita del esmalte de uñas por debajo Y ahora voy a probar con distintos tipos, modelos, tamaños de mis esmaltes Para ver qué tal funciona Podemos apreciar que funciona bastante bien con la mayoría de mis esmaltes Hasta que llego a este esmalte que es un amarillito claro Que se cae Ahora voy a probar con otro Funciona bien Y el plateado que es de la misma forma el esmalte, la misma forma la botellita Funciona bien En cambio con el amarillo no funciona Ahora lo voy a probar con el esmalte abierto Me voy a aplicar un top coat Para mostrarles cómo funciona Cuando queda poco esmalte se puede doblar y más fácilmente Me pareció práctico este anillo especialmente para usarlo cuando no se tiene una mesa o donde apoyar el esmalte Ya que funciona con la mayoría de ellos Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias!